Buenaventura fue la sede del Encuentro Nacional de Jóvenes, uno de los temas, la violencia que ha afectado mucho a ese sector poblacional. Si en Buenaventura llueve en Quibdó no es campa, según la denuncia de uno de los jóvenes, tan solo en octubre en el marco de la fiesta de San Pacho, acabaron con la vida de 40 personas en esa ciudad. El segundo Encuentro Nacional de Jóvenes tuvo como objetivo buscar mecanismos de fortalecimiento de los procesos de fomenting la seguridad en las regiones, dado que la violencia se recrudece y la mayoría de las víctimas son jóvenes. En octubre, en el marco de la celebración de las fiestas patronales de Quibdó, San Francisco de Asís, nosotros le decimos San Pacho, en esas dos semanas, que van del 21 de octubre al 4 de septiembre, se registraron alrededor de 40 homicidios a la población juvenil. Entonces es algo muy preocupante, porque si nosotros tenemos el contexto de la ciudad de Quibdó, el tamaño, o sea, es una ciudad pequeña. Bueno, este conflicto nos afecta totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros como jóvenes hemos sido considerados, digamos, como el sector más vulnerable. Nosotros somos las personas que somos utilizadas, digamos, como esos corredores de información de los grupos armados, como ese ejército de reserva para cada uno de estos grupos armados, tanto legales como ilegales. Sí, esto nos afecta totalmente porque nos ha llevado a un proceso de pérdida de nuestra cultura como jóvenes, de pérdida de nuestra autonomía, porque muchos jóvenes tenemos que salir de nuestro territorio por el desplazamiento forzado. Las comunidades indígenas han manifestado que están vulneradas en forma constante, dado que no se respeta su reglamento interno, y frecuentemente se ubica en el medio de los actores del conflicto armado. Dentro de nuestros resguardos indígenas hay reglamentos como la misma Constitución nos ampara no prestar el servicio militar, pero como a través de las medios de comunicaciones la campaña de ingresar a estos grupos es tan fuerte, de estas estructuras militares es tan fuerte, y también la necesidad, pareciera que está, digamos, estas campañas y lo que está pasando a nivel de Colombia están jugando con la necesidad de los jóvenes. Otros temas fueron el desplazamiento forzado que los despoja de sus sierras, los negativos efectos de la minería ilegal y el alto índice de los casos de violencia de género en el país. Salón de eventos Faisuri, el mejor lugar para todo tipo de eventos sociales en Buenaventura. Haga de su reunión un momento inolvidable, dirigido y animado por el DJ número uno de la rumba en Buenaventura, Héctor Chiqui Castro de la Salsa, la mejor rumba y sonido. Ubíquenos en la entrada principal del Barrio Gran Colombiana, en la carrera 56A, número 454. Teléfonos 315-504-9143 y 318-239-8827. Salón de eventos Faisuri, un grupo de expertos trabaja para ustedes, para que su evento sea de éxito y garantizado. No pudo más, que entonces despertó... house.com.